Que hay cosas y nombres que se ponen de moda y se van como disipando luego. Por ejemplo, Millennial. Ah, no, espérate. Ahora hay un lenguaje, muchachos. Inclusivo. Sí, es así. Ahora todo es inclusivo. Todo ahora es orgánico, Américo. Orgánico. Antes era hablar de orgánico. Era hablar de algún producto. Claro. Mira, fulano sí es orgánico. Por ejemplo, la alimentación orgánica. Que es una cosa química, que tiene física, que tiene un sentido. Pero fulano, mira, fulano es orgánico. Lo vi ahí hablando por radio. Sí. Señor, un tipo, bueno, orgánico. Sí, eso es así. Entonces, Américo, las personas que están conectadas con nosotros, que nos quieran hacer los aportes a este tema, a este conversatorio que vamos a tener con ellos, con relación a esas palabras, ese nuevo modo de conversación. Y, por ejemplo, Américo, emprendedor. Sí. Ay, el que tiene malas vibras, no lo quiero al lado. Yo no sabía que era un sé que la gente celular. ¿Cuál era lo que se decía cuando tú, por ejemplo, ibas a montar un negocio, Américo? Entonces, tú decías, nos vamos a montar un negocio ahí, a ver si echamos para adelante con eso. Entonces, ahora no, ahora es emprendedor. Que es lo mismo que se decía antes, pero que eso está de moda. Cuando tú emprender, tú sabes. Sí, mira lo que dice ahí Fernan de Bois. Dice Fernan, tú ves una persona que no tiene buen humor y cosas, que es como de esa brilla. Dice, ay, que fulano es medio gris, es muy gris. Pero, ¿cómo gris? Es policía. Américo, acuérdate que el gris es un luto de disimulo. Pero hay que ir al universo. Que no es blanco y negro. Sí, la fulano es gris. Entonces, vamos a ver, Américo, ¿qué más nos aportan ahí? ¿Tú recuerdas, Américo, uno de esos modismos en lo que es el modo de llamar las cosas hoy? ¿Tiene algunos por ahí? No, estoy, estoy anotando aquí porque son cosas que uno vive a diario. Incluso personas de las redes sociales que se quieren distinguir como que tienen, que están en el último grito de la moda y usan estos términos. Ahora, Américo, mira que aporte, no así, Ismael Alcántara y dice, ahora todo es tóxico. O tóxico. Sí, fulano. Fulano, cuando la mujer es celosa, agresiva, es tóxica. Tóxica. Sí, que es tóxica, porque ella de qué. Oh, pero venga acá. Sí, sí. Dice Picantón. Ajá, vamos a ver. El Adulón que está en los grupos, el Guaremate, que es el mismo Lambón de antes, pero ahora es Guaremate. Ah, porque el Guaremate es el Lambón. Hoy día, el Guaremate es el que es el Adulón, el que vive, el que hace los mandados y vive. Ven que se ríe de todo. Es el Guaremate. Porque en los tiempos, bueno, que antes, ok, antes era Lambón, Américo, pero es importante esa persona, ve, cómprate eso, busca el hielo, tú me entiendes. El battery man. ¿Qué más nos dice ahí? ¿Qué más nos dice aquí, Américo? O hay un término, hay un término que yo todavía, yo estoy, resiliencia, ahora todo es resiliencia, pero yo crea que yo dije, bueno, yo compré una en el Osama, papá compró una en el Osama, en el 80, y me dice, no, no es eso, no es la resiliencia que usted debe de hacer esta vaina. Si eso es como, eso no es la plancha que se le, y la tostadora tienen eso, si se le quema eso, no calientan. La resistencia, la resiliencia, la capacidad de adaptarse a situaciones difíciles, o sea, el tipo que no tiene, el tipo que no tiene capacidad de manejar ciertas situaciones, entonces no es resiliencia. Oye, eso. Ahí el que se ve en Yola tampoco es resiliencia. Sí. Exactamente. Vamos a ver qué más nos dice la gente que está conectada por ahí. Reiterando. Al sería de Monte de Oca, dice algo ahí. Ajá, y... Ah, dice ahora todo es literal. Nada queda al lado, nada queda justo al lado, Américo. Ahora es literalmente al lado. Literalmente, sí. Hoy Dionisio Concepción. La puso una de las de ahora. Ahora hay todo es empoderamiento. Sí, empoderamiento. Empoderó fulano. Eso fue que se decidió. Sí, sí, sí. Enrique Hernández, que nada de algoritmo tampoco. Ah, tú te empoderas ahora. Sí, ahora. La mujer se empoderó. Antes se tomaba el mando, Américo. Ahora se empodera. Y la mujer se... Lo que pasa es que la mujer se empoderó en este tiempo. Porque es un discurso bonito. Pero que dice lo mismo de antes. No, y también, Américo, en el coloquio de los muchachos ahora, se dice, te voy a decir la verdad, la verdad. En verdad, en verdad, te dicen. Sí. Sí, como dice Mael Alcántara de León. Sí. Dice, no, 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 tranquilo. Entonces, todo es light. Sí, light. Todo lo liviano es light. Es light. Pero en verdad, en verdad. Yo lo escucho, que ellos hablan en su... En verdad, en verdad. Sí, dice que en verdad, en verdad. No, dime a ver. No, dime a ver. Dime a ver. Mira ahí, Catalino, lo que dice, Américo. Bueno, porque antes tú cogías, tú decías, bueno, hay un bonche en tal sitio. Ahora es un teteo. Sí. Señor, el diccionario popular dominicano, entre términos técnicos que dan de que estatus y términos bajos, ha cambiado totalmente. Uno se está quedando semimudo. No, un día van a hablar con uno y uno no sabe qué responderle. No. Mira ahí lo que dice Fernan, Américo. Dice que el feminista, antifeminista y el sexnofobo. Eso es todo sexnofobia en este tiempo. Ay, Dios mío, carajo. Sí, vamos a ver. A tú supiste. Y más él la está pegando. Porque cuando una gente le dice que tú supiste, Américo, ¿qué es eso? No, no, te digo algo. Digo, mierda. Anoche llegó la policía y se metió a esa calle. Se llevaron el hijo de Ramón. Dice, tú supiste. Sí. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Y qué fue lo que hizo? Tú supiste. Sí. Porque está vendiendo droga hace rato. Sí. Pero ese tú supiste. O sea, delata al tipo. Le está diciendo que él está haciendo lo mal hecho hace rato. Tú supiste, ¿verdad? Mierda, tú supiste, carajo. No, y dice, usted sabe que fulana la del frente se va a casar. Y dice, ¿tú supiste? Sí, también. También. Tú supiste, ¿verdad? Ya. Dice, yo le pregunté a alguien si era dominicano y me contestó. ¿Tú supiste? ¿Qué? ¿Qué cosa? Tú supiste, viene siendo como un dominicano y medio. No, en este tiempo es muy difícil. Ahora Rulay también. Sí, Rulín Rulay. Fulano estaba aquí anoche, se fue Rulín Rulay, se fue borracho. Rulay. Oye, oye, Américo, esto es serio. Yo pensaba que nosotros en 10 ya no íbamos a encontrar más. Yo no sé. No, yo, honestamente, hay conversaciones de muchachos que yo no las manejo, no. Ahí dice Enrique Hernández, ¿qué es lo que es? ¿Pero qué es lo que es viejo? Sí, pero como dice Fernan, antes tú tenías pana, amigo y en llave. Ahora es Manín. 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 Dice que antes era, dice que antes era Leder. ¿Qué es lo que es eso ahí, Álvaro? Ah, no, la mujer es de vida alegre, ¿no? Esa es la traducción literal de eso. No, incluso de cómo se le dice de manera vulgar. Eso es porque ella se paraba en un lugar donde secaban esos, vamos a decir, pieles de vacas. Entonces, vamos, pan de fulana, el que estaban ahí para, al lado donde se secaban las pieles de la vaca. Y no vaya, no vaya al término degradante que le dicen los muchachos del teteo de los barrios, a la muchachita que está poco provista de belleza del barrio. Ajá. Porque le tienen unos términos. Él andaba anoche con una caca mancoa, digo, ¿con qué? ¿Con qué? Ve acá, Américo, el bullying es de este tiempo también. El bullying. Ahora relaja a una gente. Ahora es bullying. Ahora es bullying. Porque ahora eso le hace daño emocional. Eso es bullying. Pero oye bien, Américo. Antes le relajaba la nariz, la oreja a uno. Y toda esa vaina no era nada. Era, es un relajo que te tiene. Decía a los papás de uno. Ahora es bullying para el psicólogo. Y una cosa, Américo. Eso no afectaba antes. Porque yo recuerdo que en el barrio había un cojo. Mira, ahí después del cojo. Aquí que iba el cojo, sí. Mira, ahora no se puede usar términos que antes se usaban porque es denigrante. Sí. Y abusivo a la condición humana. Antes había uno que le faltaba una mano en el barrio y era el manco. El manco. No me entiendes, le ponía, perdía su nombre. Entonces, Pepe, bueno, murió un mecánico de mi barrio, famoso. Le decía Pepe Oreja. Nadie sabía el apellido. Sí. Oreja. Y José Nariz, también el papá de los amigos míos que estudiaban en la escuela. Y yo, y en mi casa, en el barrio no había, Américo, un señor que tenía un pie más alto que otro. Y le decían sub y baja. Y él, y él no sé, no, sub y baja. Después de sub y baja, ahí que venden los helados. Ah, no, ahora no. Ahora es bullying. Ahora es bullying. Cuando tú le dices Narizú, vale. Miren, miren qué nariz tiene él. Sí. Ay, no, eso es bullying. Eso hace un daño emocional. Bueno, porque todo no estaba blindado con los muchachos, porque la escuela era dura. Dice que ahí, al lado de ellos los cacos de pimienta. Sí. Dice que cacos de locrio. A uno que tenía una cabeza roja, que yo no sé qué. Yo no sé, porque nacían así. Y dije, mira, mejor de cacos de locrio que te preste tal cosa. Digo, qué sé. Américo, hoy día decirle gordos, una persona dice que bullying, y antes eso era un punto de referencia en cualquier barrio. Mira, después de la casa de los gordos, tú doblas la izquierda. Todo el mundo sabe cuál es la casa de los gordos. El término tuyo ya no existe. Ya no existe, ¿no? No se puede. Sí. No se puede. El ñeco. Ya no le dicen ñeco a nadie. No, a nadie. Nada. No hay merenguero que le dicen así. Saludos para mi hermano. Sí. Hermano de la nana. Tremendo bailarín. De la salsera. Sí, sí, hermano. De Ruth. De Ruth, la cantante. Sí. La nana, el neco. El neco. Mira, ahí dice Marilín Pichardo, nos saluda por ahí, y dice que coaching motivacional. Ah, sí. Ahora es coaching. Pero antes eso era una charla. Ahora es coaching. Pero eso es una charla. Pero hay coaching de todo. Sí. Que no es más que coach. Exacto. Eso viene de coach y le ponen coaching. Mira, tú tienes un coaching de actuación para la película. El coaching de actuación. Digo, ¿qué es esto? Le dije yo a Víctor Reyes. ¿Qué es esto? Yo voy a tocar para correr. Aquí yo voy a empujar. Américo. Américo, hoy día, ¿qué es lo que es una mala? ¿Y cómo se le decía antes a la mala? Cuando hay un chisme pesado en el patio. Antes era un chisme. Ahí hay un chisme grande. Ahora es un bobo. Es un bobo. Y tú sabes, Américo, que el Facebook de antes en la esquina, las doñas con las escobas en la mano hablando de todo lo que pasaba por ahí. Ese era un Facebook. O sea, que cuando tú tienes algo o tú atrapas algo, ya no le dice así, dice, yo mangué. No tuviste nada. No, no, yo lo mangué. Que che debe, ay Dios, que che estuviera cobrando derecho de autor ahora mismo aquí. Sí. Ahora, ahora a las pobres muchachas de provista, de belleza física, le dicen bagre. ¿Bagre? ¿Tú te imaginas eso? Oye, los muchachos son uno de los buenos. No, pero es increíble eso. Eso es increíble. Esa edición. Ay, condue mucho, Manuel. Dice, mire, yo ya salto para la querida pila. Pila. Pero, ¿es ready o cuál? Yo no entiendo. Son unos términos. Señores, yo me estoy quedando atrás. Pero dice aquí Alejandro, y no aviso o no, que ahora no se puede decir voy para un entierro. ¿Y cómo se dice ahora? No entiendo. No entiendo ahí que no escriba Alejandro otra vez y no diga, no traduzca ahí. Mira, María Luisa, María Luisa Bautista Valdés. Sí. Dice que toda su vida a ella le decían enana. Ay, no se puede ahora. Ajá. No, no se puede decir enana ahora, no. Y que ella de una estatura baja, me imagino. Sí, de estatura bajita, pero. Ahora no se puede decir no. Ay, no, no le puede decir nada, no. Pero es lo que te digo, Américo. Antes, un defecto físico en el barrio era el nombre popular ahí en el sector de ese personaje. Antes no decían adolescentes, en la edad del pavo. Ahora, si tú rompiste algo y tiraste una piedra, ¿y qué? No, eso fue un menor que tiró una piedra ahí. Un menor. Un menor. Sí. Y las menores, ya tú sabes cuando se refieren a las menores. Ah, es que las menores están acabando. Gracias a Tony Murphy. Ajá. A Luisa le decían enana, ahora son choris. Ano que andaba él con una chorisita, le daba por la cintura, una choris. Oye, oye, estos tigres son frecuos, estos tigres. Estos tigres. El tigre de la calle no muere en su cama, ¿no? Porque ha cambiado totalmente. Mira, la Academia Real de España, de la lengua española, viene aquí y se van, se van de aquí porque no entienden. No, o se adaptan o se van. Ah, no, dice este muchacho que el entierro, que va por un entierro, ahora es sinónimo de cabaña. Ah, sí. No, pero antes también. Porque antes no había cabaña, Américo. Lo que existía era propiamente como el motel. No, reservados. Reservados. Y regularmente lo pusieron de moda, el ingenio del siempre recordado inversionista chino que tenía el restaurante en la esquina del barrio. Se inventó esa vaina. Sí. Para los que no tenían los completos, los del hotel. Ellos se dieron cuenta que había gente que iba a pedir, mira, no lo tengo completo. Se inventaron el reservado. El reservado. Pero entonces, el reservado, se lo abrían, pero con una cerveza abierta. Sí. Fue realmente, fue realmente un invento chino. Y ya los chinos van por el pica pollo. Los chinos arrancaron aquí con los negocios. Fue de supermercados, relojería. Arreglaban, reparaban reloj, le ponían pilas. Luego. Antes no era pila. No, antes embrujaban con uno Atlantis, que era mecánico. Sí, pero cuando llegaron las pilas, yo tenía las pilas dentro. Ahora es muy fácil. Ellos le meten una, una, como una chaveta, una vaina. Y le quitan la tapa de atrás. Y le echan con una perita, le echan un aire, para si tiene algún polvillo. Y de una vez te tiran un uno y medio. Digo, pero vea, acá yo, esa pila me cuesta 25 pesos. Américo, pero lo sopleteó, ma, la pila. El aduante. Porque un sopleteo. Desde que yo lo vi, eso. Yo quisiera que toda la cantidad de pilitas que yo tengo aquí, que traigo de 99 cents en Nueva York. Exacto, sí. Parece, parece pastilla, un blister. Oh, pero, oh, pero venga acá. ¿Cómo tú me vas a venir? Son dos y medio. Ahora le subieron, digo. Digo, ¿y de qué son las pilas de litio? Oye. Vamos a ver, Américo, ¿qué más nos dice la gente por ahí, que está conectada con nosotros, en nuestro canal, gozando con Luisín Martí? Así que toda la gente. Dice aquí que el restaurante El Moderno estaba en la Duarte, con Teniente Amado García. Todos los reservados estaban allí. Sí, cierto. Pero luego eso se modernizó un poco y cogió rumbo a la zona colonial, América. Mira, se le vio la cédula a Jesús Martínez. En el Moderno, 60, 70, Manuel. Sí. Por referencia, te lo puedo mencionar porque no llegué a ir. No estábamos cuando eso. Pero tengo ahí, había una orquesta que tocaba música en vivo, dirigida por el maestro, el negrito Truman. Sí, todo el que fue al Moderno, Américo, y tiene la edad de nosotros y contemporáneos nosotros, fue con su papá. Sí, porque no, tú eres loco. Pero ven acá, yo me acuerdo de la Teniente Amado con Teniente Amado con, eso era la París. Tumbaron, ahí estaba en el medio prácticamente, el trianón. Sí, para hacer lo que hay hoy como París. Lo tumbaron para ampliar la 27. Cuando empezaron a hacer la 27, lo tumbaron. Claro. Entonces, la París la redujeron. La 27 va a la guerra, hay que decirlo, ¿no? Sí, a un callejóncito. Y le dejaron el Cine Sibonet en un callejón. O fresco. Dios perdón, diablo. Ya, el Cine Sibonet, Dios mío. Sí, sí, que tenía un indio. Tenía un indio en la entrada. O sea, entonces, como lo dejaron en un callejón o que cerrarlo, porque el que salía vivo era, era, era dichoso de ese, de ese callejón ahí. Mira, ahí nos dice Ismael que tener algo asegurado es. ¿A cuál te chuleta? ¿A cuál te chuleta? No, que ya prácticamente es tuya. Lo que te falta es nada. Y dice, oye. Filma, filma, filma. El asunto lo tengo a cuarte chuleta, ya el lado de la semana que viene. Pero, ¿cómo a cuarte chuleta? Una cuarte chuleta es nada. Es nada, Manuel. Si tú lo razones. Sí. O pide una cuarte chuleta. Una de las que la venden. No, que la venden. El de poesía y huéssas. Voy a eso si el sinfín en eso. Porque tiene un hueso. Claro. Y muchos usan una, un, tiene un serrucho de carpintero. De eso. El sinfín. El sinfín. Sí. Eso llama sinfín. Sí. Señores. ¿Tú sabes lo que pica una chuleta? Un pan, pan, pan. Y pica la chuleta. Porque tiene que llevar hueso. No te da nada más la masa, ¿no? No, no. Él te dice, ¿cómo es eso? No, no. Quítamele. No, no. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Él sabe lo que espesa el hueso. No, y te dice que él la compra con hueso. Ah, sí, sí. Yo no fui que la puse. Ah, dice, dice aquí América. Ah, bueno. Dice ella, Daisy Jiménez. Saludos para Daisy. Dice, Manuel. Te decía que ahora los hijos de los famosos no son niños ni niñas. Son binarios. Ay, son binarios. Coño, qué vaina más grande, Dios mío. Está el binario blanco y está el binagro también para la ensalada. Y el Heinz es muy bueno. Y el Heinz. Y el balsámico también. Y el balsámico. El Heinz blanco se usaba para... Con... Con asunto de infecciones. Sí, sí. Para gargara. Dice... Algo nuevo es una grasa. Sí. Pero una grasa. Sí, una grasa. Y yo buscando, así yo, mirando al amigo mío. Digo, ¿y dónde está? Digo, se le dañó el palo. Y me dicen, no, por una grasa, una grasa que tiene fulano. Cuando llega, digo, ¿y dónde que está? Un carro que había comprado de Nueva York. Que lo trajo. Coño. Una grasa. Un carro. Él trajo un carro. Es una fritura. Un carro, ya. Coño. Es una fritura que tiene. Es que una grasa. Bueno. Pues, Américo, nada. Bueno, pues... Bueno, Manuel, cuando... Cuando tú estás contento y estás bien de cartera que cobraste, ¿tú estás chilling? Chilling es ahora. Ya. Nosotros estamos en la acera del frente, sí, Américo. Ay, esa es buena, Tony Murphy. Sí. Ay. Sí. Ay, cuando tú estás, ¿qué? Escogiendo lo que sea por los trabajitos. Dice, ahí está fulano rameando, hermano. Rameando. Que tú, gráficamente, te imaginas al tipa, va a un carro. Llevando solo el diablo por dos pesos. Por dos pesos. Ay, ay. Eso es así. Américo, reiterarle a todas las personas que nos sintonizan por aquí, por Caliente 104, que en este momento también nos pueden ver a través de Bebeto TV. Canal 75 de Altiz. 108 de Claro. Get TV, Canal 86 de Claro. Gozando con Luis y Martí a través de nuestro canal de YouTube. Para que la gente, pues, si se desmonta del carro, llega a la casa, pues, puede conectar con nosotros también a través de la televisión. Manuel, dice Franklin Eduardo Jaque, que tú como un conocedor de todos estos términos. ¿Qué quiere decir la palabra Rulay? No, no sé. Para mí Rulay es algo como que se va, como que se va. Eso es lo que yo entiendo con eso, de verdad. Y antes tú estabas en búsqueda, ahora es Joseo. Ahora es Joseo. Los guaguaguá, los popis. Los popis. O sea, rico y pobre, ahora guaguaguá y popis. Y uno tiene que comprárselo como bueno y válido, y no, no está quedado. Sí. Qué cosa más grande. Sí, así es, así es, así es. Vamos a ver qué más nos dicen por ahí. Dice Stowis, TRK, que una tarde él estaba en el Londres, en un reservado, y que salió al baño, y cuando volvió él le olvidó la ubicación, y jaló la cortina que no era, ya tú sabes. ¿Cómo? Y estaba tan mal ese tipo. Oye, pues yo marco, lo primero que tú marcas es de dónde saliste. No, no es lo mal, es que cuando él jaló ya tú sabes lo que sabes. Sí, con lo que se encontró, me imagino. ¡Ey! No es aquí, le dice. Vámonos, Américo, a nuestra primera pausa, Álvaro. Vámonos a nuestra primera pausa y regresamos en breve con más del contenido de Gozando de hoy lunes, aquí por Caliente 104. ¿Te estás enterando? Algo muy extraño está sucediendo aquí. En Gozando.